Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Te saluda Amanda y te doy la bienvenida a otro domingo más de recetas de mi canal Meses Mango. Y este domingo te traigo una receta de pescado entero al horno que está para chuparse los dedos. Si quieres hacer pescado y quizás no sabes cómo hacerlo, quizás ya te aburriste de la misma manera que la preparas, te traigo esta opción que es muy fácil de preparar. También vamos a hacer una salsita de mantequilla con ajo y eneldo para ponerle por encima que está riquísima. Pero antes que nos vayamos a la receta, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Si eres nuevo o nueva por acá, te doy la bienvenida. ¿Cómo te suscribes? Es muy fácil. Aquí abajito hay un botón rojo que dice suscribirte o subscribe. Dale click, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Si te gusta este video, regálame un like y déjame tu comentario. Quiero saber qué otras recetas te gustaría ver por acá por el canal o qué otros tips, ideas y consejos te gustaría que platicáramos los días miércoles. Bueno, no te entretengo más. Vámonos a preparar este rico pescado entero al horno que, como te dije, está para chuparse los dedos. Y para esta receta vamos a utilizar pescado entero. Puedes ocupar el de tu preferencia. Aquí ya los tengo lavados y limpios. Ahora con el cuchillo vamos a hacerle unas rajaduras por los dos lados a lo largo del pescado. Seguimos y vamos a ponerle un poco de sal en la parte de adentro de cada pescado y vamos a empezar a rellenarlo para darle sabor. Les voy a poner unos 2 a 3 dientes de ajo cortados. Y les voy a poner unas cuantas rodajas de limón amarillo. Te recomiendo que ocupes el limón amarillo ya que el limón verde tiende a ser un poco más amargo cuando lo cocinas. En cambio el limón amarillo es un poco más dulce. Ahora para darle aroma a este pescado le puse un poco de perejil fresco. Y también lo rellené con eneldo fresco o también conocido como dill. Y ahora repetí el mismo procedimiento con el otro pescado. Ahora por la parte de afuera vamos a ponerle suficiente aceite de oliva. Y vamos a agregarle sal y pimienta al gusto. Y asegúrate de marinar las rajaduras también. Vamos a darle vuelta y repetimos por el otro lado también. Y aquí ya tenemos el pescado marinado listo para hornearlo. Vamos a llevarlo al horno y lo vamos a hornear a 400 grados Fahrenheit. El tiempo va a depender de qué tan grande sea el pescado que compres. Yo lo cociné por unos 30 minutos y el pescado era más o menos de unas 2 libras y media para que tengas una idea. Puede ser que se tarde más o menos. En lo que se hornea el pescado vamos a preparar una salsa de mantequilla para acompañar nuestro pescado. En una olla a fuego bajito vamos a poner a derretir 3 cuartos de taza de mantequilla. Cuando la mantequilla empiece a hervir vamos a agregar unos 5 dientes de ajo bien picaditos y vamos a cocinar por un minuto. Seguimos y vamos a agregar eneldo picado también. Vamos a apagar el fuego y vamos a revolver. Y esta mantequilla con ajo y eneldo está lista. Pasado los 30 minutos retiré los pescados del horno para cocinarlo con unas verduritas también, pero esto es opcional. A este pescado lo voy a acompañar con tomate asado en el horno, un poco de espárragos y también unos cuantos limones. Pero tú puedes acompañarlos con las verduras de tu preferencia, pero estas saben muy bien con este pescado. Vamos a volverlo a llevar al horno y vamos a terminar de cocinarlo. Lo vamos a dejar horneando por otros 15 a 20 minutos. El tiempo total de cocción puede ser de 45 a 50 minutos, pero como te dije esto va a depender de qué tan grande sea el pescado que compres. Ahora el último paso será agregarle la mantequilla de ajo con eneldo que preparamos previamente. Mira qué delicioso se ve. Como puedes ver es una receta muy fácil de preparar y queda tan deliciosa. Espero que te haya gustado esta receta y si es así, regálame un like y déjame tu comentario. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. También recuerda que me puedes seguir en Instagram. Espero que tengas un lindo día y nos vemos en un próximo video. Besitos.